hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ? ¿Cómo estás ? ¿Cómo estás ? ¿Cómo estás ? controller ¿me das ? ¿me tridentAS dice? ah ¿estás bien? bien, 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 bien bien, bien comen en el video en el titulo ay 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 comen en el titulo ay today, today, today voy a hacer con visual 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 trigger quitandote pajitas visual triggers y bueno, también un poco de tapping a conversar no creo que el video sea tan largo voy a ay, voy a quitarte esto no te toco esto, pero esto no te lo quito no se te quita déjame ver con que lo quita con esto chuc 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 ahora, ya te lo quité Ya te lo quité, 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 te lo quité. Bueno, no estaba subiendo videos, videos, porque... Como ya saben, como ya saben, vio en una zona muy concurrida aquí. Pasan muchos carros, motores, 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 que mucha música, mucha música. También fue mi cumpleaños el 30 de agosto, el 30, 30, 30, 30 de agosto. Tengo calor. Entonces... y pues no, no subí vídeo porque estaba de rumbo, mentira salí con amigos toman, disfrutar de mi New York kкамita 18, 18 10, 8 10, 8 y ah ya esto me causa desimedre pero en otros videos en otros videos ver esto me causa desimedre es una tapa de una cajita ya esta rota pero bueno ahí me esta por salir una un grano una espinilla ya mis uñas están feas tengo que hacérmelas otra vez no se ay hacérmela otra vez amo este perfume pero ya mira me queda un poquito es que está en el largo en la noche peor que la piedra huele rico esto es intro de la 브랜�de no manches hay cosa súper cool Pero tengo uno nuevo de cumpleaños que me digan lo My mother Lo voy a buscar Bien, ya vino en esta caja Perdón por los oídos Perdón por los oídos, viene en esta caja Pero ya está vacía porque obviamente lo saqué para echarme Me aloca No sé si se logra Bueno ya, el nombre por si lo quieren saber cuál es Este es Zara Y es este perfume Háganle una captura de pantalla Por si le gusta Y es rico gente Huele riquísimo Lástima que no pueden oler Pero huele de rico Te voy a echar un poquito Amo este olor Mi madre diría ¿Por qué estás desperdiciando un perfume? O sea, what the fuck Comprélo gente Es riquísimo Bueno, a ver por ahí Gente, tengo este libro Bueno, se llama destroza este diario Y... Bueno, acá está Y literalmente está casi destrozado Está así Acá te dan instrucciones para que hagas eso Literalmente Y... Y... A ver si encuentro una página Bueno, mira esta página Dice Hago r a esta página Con un lápiz Y pues... Otra más Y bueno, otra más A ver... A ver... Mira, viste Haz una muestra De las diferentes sustancias Que encuentres por casa Anota Que cada cosa ¿Qué es cada cosa? Agrópalas por colores Ahí Es como que das y untas un poco de algo Y le pones por ejemplo acá Café, mantequilla de maní Sazón Canela Eh... Cúrcuma Y... Cacao ¿Qué es esto? Ah... Ah, maní Y bueno... Ah, mira esta Esta decía Arranca esta página Guárdatela en un bolsillo Eh... Échala en una prenda Para que la vayas a lavar Y después Cuando se seque Pégala otra vez Es un libro muy bueno Y casi se me está acabando Así que... Voy a comprar otro De estos mismos Hay uno que dice Que rompas el lomo Otro que Lo lances Otro que Lo arrastres por un pasillo Y... Todo eso ya lo hice Bueno, este no Voy a darle como para la última Porque siento que si lo quito ahora Se va a dañar No sé Tal vez está hecho para eso No sé Miren esto Estaría Estaría cool un video Limpiándote 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 la cutícula Cortándote las uñas Con esto Con esto que voy a hacer Y bueno Eso fue todo Eso fue todo por hoy Espero que disfrutes de este video Que puedas dormir Debo relajarte O como sea Dele like Y suscríbanse Para comprarme un Blue Yeti Bye bye Les quiero mucho Gracias por ver mis videos Bye